Es por lo que los reconocemos, por lo que les agradecemos, insisto, su paciencia, por lo que les agradecemos que estén aquí y vamos a estar a la altura del pueblo de Guerrero. Es un gran momento este que está viviendo nuestro país, donde el gobierno federal puede contar con el gobierno estatal y con los gobiernos municipales. Estamos haciendo un gran equipo por el bien del pueblo de Guerrero y vamos a lograr vencer los grandes enemigos que en realidad tenemos, la pobreza, la marginación, el atraso que ha habido en regiones enteras del pueblo de Guerrero. Juntos, amigos y amigas, vamos a lograr cambiar esta realidad y por eso, insisto, una vez más, les agradecemos esta oportunidad de estar con ustedes. Muchas gracias.